¿Qué es la Biblia? Bueno, esto, damos gracias al Señor de que en la Biblia encontramos toda la información que Dios quiere que sepamos referente a los acontecimientos finales, ¿vale? Yo tengo encima de la mesa, me gustaría que me fueran, por ejemplo, pásame, pásame. Esta Biblia, esta Biblia que yo tengo aquí, es una Biblia muy poco conocida, que se conoce como la Biblia de la profecía. Es una Biblia que tiene, es igual que todas las Biblias del mundo, evidentemente, pero es una Biblia que tiene estudios sobre temas proféticos y tiene muchísimos esquemas, muchísimas fotografías, muchísimos estudios, libro por libro, de todas y cada una de las profecías que aparecen en la Biblia. Aparece el porcentaje de cada profecía, del material profético en cada libro, las profecías más importantes. Si en algún momento quieren seguir profundizando en este tema de las profecías, pues les recomiendo esta Biblia. Es muy poco conocida, yo no sé ni cómo la conseguí, pero es una Biblia que está muy bien para estudiar todo el tema profético. Después también traje un libro que es una auténtica joya, de hecho es muy viejito, de los años 50. Para mí es el mejor libro que existe para estudiar escatología. Ahora tenemos una definición de la palabra escatología. Este libro lo escribió Dwight Pentecost y se llama Eventos del Porvenir. Es un libro excelente porque tiene una particularidad, y es que él presenta las distintas interpretaciones sobre pasajes bíblicos. Generalmente, yo tengo docenas y docenas de libros de Daniel, de Apocalipsis, de escatología bíblica, y lo que ocurre es que el autor de ese libro te presenta su postura teológica. Pero sin embargo, este autor es muy bueno porque te dice, hay personas que este pasaje lo interpretan así, así, así. Y hay otras personas que lo interpretan así, así y asado. Y te dice qué versículos se pueden utilizar para defender una postura teológica, qué versículos se utilizan para defender otra. Entonces es un libro extraordinario. Yo me imagino que se puede conseguir este libro en el día de hoy, pero es el mejor. Sinceramente, de todos los que yo tengo, es el mejor. Luego yo les voy a recomendar... Esto es un material... Sí, sí. Sí, no te preocupes. Después, con el paso del tiempo, sería bueno que ustedes se fueran haciendo con algo de material para tener en casa, ¿no? Para que ustedes sean autodidactas y puedan estudiar la Biblia por sí solos. Yo les voy a recomendar dos diccionarios. Este es uno de ellos. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Es un diccionario bíblico muy bueno, que además contiene muchas fotografías y muchos gráficos, muchísima información. Es un diccionario extraordinario. Muy, pero que muy bueno. Y después hay otro que yo suelo utilizar mucho, que es este también, que se llama el Diccionario Bíne, pero este ya se centra más en explicación de palabras griegas y hebreas. Te dice dónde aparecen esas palabras, cómo se han traducido, y es un diccionario muy práctico, muy práctico, a la hora de decir, bueno, ¿esta palabra realmente qué significa? ¿Cómo se tradujo esta palabra en este libro? ¿Cómo se tradujo en otro momento de la historia en otro libro? Es un libro extraordinario. Y luego, tengo todo el Nuevo Testamento con el texto griego. Ustedes saben que el idioma griego es un idioma tremendamente rico, y a veces una palabra traducida no explica exactamente lo que se quiso decir en un principio. Entonces, este es un volumen extraordinario, porque antiguamente venían seis volúmenes, en seis tomos, pero ahora lo han hecho en uno solo, y entonces se titula Comentario al texto griego al Nuevo Testamento. Durante estas próximas clases les iré recomendando diferentes libros para que ustedes tengan material muy bueno a la hora de conocer el tema de la escatología. Tenemos aquí en la pizarra una explicación, una definición de la palabra escatología, una palabra que parece muy raro, pero que no es tan complicada. La escatología bíblica, ¿vale?, es la rama de la teología, teo es Dios, logia, eología es palabra, es la rama de la teología que trata de los acontecimientos finales. Escatos significa último, logos, palabra o estudio. Entonces, es el estudio de las palabras que tienen que ver con los últimos tiempos. Yo sé que no es una palabra que se suele utilizar habitualmente en nuestro vocabulario de cada día, pero, para que ustedes sepan, que cuando hablamos de escatología no estamos hablando de nada raro, sino es la rama de la teología que estudia los acontecimientos finales. Hay parte de la teología que estudia la figura de Dios, hay parte de la teología que estudia la angelelogía, todo lo que tiene que ver con el mundo de los ángeles, los demonios y todo eso, hay parte de la teología que tiene que ver con la salvación, etcétera, etcétera, pero la parte de la teología que estudia los acontecimientos finales se llama escatología. En este caso, escatología bíblica, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, muy importante que nos demos cuenta de un principio que funciona a la perfección, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es una regla de oro que hay que tener siempre presente. Lo que usted a lo mejor está leyendo en Daniel y no entiende, te vas a lo mejor al Apocalipsis y lo entiende, o viceversa. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba antes de entrar ya en materia, para explicar un par de capítulos muy fundamentales y necesarios de entender para poder entender el resto del tema de la escatología, para que ustedes se den cuenta lo importante que es entender otras cosas del libro de Daniel para poder interpretar adecuadamente el libro del Apocalipsis. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 13 del libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, concretamente en el capítulo 13, los primeros versículos, vamos a leerlos, para los hermanos que nos están escuchando, Apocalipsis 13, del 1 al 2. Y se van a dar cuenta que si ustedes no tienen una base, una base bíblica para poder interpretar estos textos, ustedes no van a entender absolutamente nada, que es lo que les suele pasar a mucha gente, que cuando se quieren meter a estudiar la escatología bíblica, como no tienen una base, el libro de Apocalipsis les aburre y entonces lo dejan para más adelante porque no entienden nada. Apocalipsis 13, 1 dice, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, fíjense el dato que nos da aquí, tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre Blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y concluye el versículo 2 diciendo que el dragón le dio tres cosas, le dio poder, le dio su trono y le dio grande autoridad. Ahora, está bien claro que este animal no existe, no hay ningún animal que se parezca a un leopardo, pero que cuando observa sus pies es como un oso y cuando habla es como un león. Entonces uno dice, esto no se puede interpretar literalmente. Detrás de esto hay un lenguaje simbólico, cada animal, cada cosa que aquí nos proporciona el texto, tiene que significar algo, y como no sé lo que es ese algo, no entiendo el pasaje. Entonces lo que la gente hace es que lo descarta, y ya digo, lo deja para más adelante. Entonces, lo primero que vamos a estudiar esta tarde es la figura o la imagen del rey Nabucodonosor. Y nos vamos al capítulo 2 del libro de Daniel. Leí estos versículos de Apocalipsis 13 para que os deis cuenta que si ustedes no entienden el pasado, no pueden entender el futuro. Entonces, en Daniel capítulo 2, es un capítulo extraordinario porque nos habla acerca de un sueño que el rey de Babilonia, en este caso Nabucodonosor, tuvo y entonces él dice que él quería saber su interpretación. Pero cuando él se reúne con todos los magos, sátrapas y adivinos de su corte, él les dice algo. Quiero que ustedes me interpreten el sueño que he tenido. Quiero saber lo que significa. Pero lo primero que quiero es que me digan qué fue lo que soñé. Y cuando yo vea que ustedes han sido capaces de contarme lo que yo soñé, entonces yo sabré que ustedes son capaces de interpretarme el sueño. Claro, esto nunca estaría pedido. Las personas que estaban a su alrededor en la corte le dijeron pero rey, ¿cómo te vamos a interpretar el sueño si no nos lo cuentas? Cuéntanos el sueño y nosotros te diremos lo que significa. Y él dijo, de eso nada. Si no me cuentan el sueño y a continuación su interpretación, los mando a matar a todos. Daniel, que vivía en el palacio del reino Nabucodonosor, pidió tiempo, dijo, bueno, dame tiempo, vamos a orar, a ver si el Señor me quiere interpretar o me quiere dar la interpretación y a continuación también el sueño que has tenido. Vamos a Daniel capítulo 2. Después de orar y de buscar al Señor intensamente en oración, el Señor le reveló a Daniel lo que había soñado y lo que significaba ese sueño. Estamos en Daniel capítulo 2, versículo 27. Daniel capítulo 2, versículo 27. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Así de claro. Esto es imposible. Porque jamás en la historia había ocurrido que un rey quiere que le cuenten primeramente el sueño y después la interpretación. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo 29. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel no está atribuyendo ninguna gloria para sí mismo, sino que él lo que está dejando bien claro es que no hay hombre alguno en la tierra que sea capaz de interpretar esto, ni siquiera él. Pero sin embargo, él exalta y levanta la figura de su Dios y dice, pero hay un Dios en los cielos que lo sabe todo, que lo conoce todo. Ahora, la interpretación del sueño es algo impresionante porque te vas a dar cuenta de que Dios es el que conoce y revela la historia cuando Él quiere y como Él quiere. Escucha la interpretación del sueño del siglo XXXI. Tú, rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sólo la cabeza, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras de verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él lo ha entregado en tu mano y él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ya está revelando la interpretación del sueño. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido mas habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Claro ante semejante revelación este rey soberbio que era el que gobernaba la tierra en aquel momento dice que se postró sobre su rostro se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e inciensos. Es decir vamos a ver es que lo que nosotros está viendo es espectacular porque si tú has sido capaz por el poder de tu Dios de recibir la revelación del sueño que yo he tenido yo no tengo ninguna duda de que lo que tú me has interpretado es verdad. Es decir yo la credibilidad que tú tienes a la hora de interpretarme el sueño te la da el hecho de que primero me has contado el sueño y esto es algo realmente descomunal. Ahora tenemos aquí lo íbamos a poner en la pantalla pero nos falló a última hora el proyector tenemos aquí una imagen muy interesante muy interesante de lo que soñó el rey Nabucodonosor. Ustedes pueden comprobar aquí la imagen que está compuesta por cuatro materiales diferentes tenemos la cabeza de oro el pecho y los brazos de plata el vientre y los muslos de bronce fíjense que va de mayor categoría a inferior y las piernas de hierro y los pies mezclados hierro y barro aquí a este lado tienen ustedes el nombre del imperio que representa o simboliza cada uno de estos materiales el oro recuerden esto representa el imperio babilónico que duró desde el 607 hasta el 539 antes de Cristo ese reino lo conoció Daniel porque era el reino en el cual él vivía en aquel tiempo este fue el reino que atacó Jerusalén que destruyó el templo que se llevó cautivos a miles y a miles de personas uno de ellos Daniel ¿verdad? y ese fue el reino que estaba en ese momento gobernando el mundo pero la profecía o la interpretación del sueño profético decía que cuando este reino cayera porque no era un rey eterno se levantaría otro reino y fíjense que como tiene dos brazos nos habla acerca de dos naciones diferentes los medos persas y este reino fue desde el 539 hasta el 531 después de Cristo los medos persas los persas hoy en día siguen existiendo bajo el nombre de Irán los iraníes son persas y los medos no tienen tierra y serían hoy en día los famosos kurdos los kurdos los que están siempre tratando de reclamar un trocito de tierra para ellos y esto cuando tú miras atrás claro para Daniel esto era profético esto no se había dado esto era bueno vamos a ver si esto es verdad pero tú sabes perfectamente que cuando miras atrás no solamente porque la Biblia lo dice sino porque la historia secular lo corrobora efectivamente todo el mundo sabe que después de la caída del imperio babilónico se levantaron y gobernaron muchas naciones de la tierra durante mucho tiempo los medos persas pero ese imperio que también lo conoció Daniel pues cayó y se levantó un tercer imperio que lógicamente ya Daniel no pudo conocer porque si no este hombre cuántos años va a tener este imperio que era el imperio de los griegos del cual habla mucho la Biblia en el libro de Daniel iría desde el 331 hasta el 168 antes de Cristo y está representado por el vientre y los muslos de bronce ¿vale? y el rey más famoso de este imperio sin lugar a duda fue Alejandro Magno del cual indirectamente también habla la Biblia y lo vais a ver en otras en otras profecías y en otros capítulos del libro de Daniel pero el imperio ¿de bronce o de cobre? ¿perdón? ¿de bronce o de cobre? de bronce de bronce ¿de bronce? ¿de bronce o de cobre? ¿de bronce? ¿dónde está? sí bueno pero bronce bronce ¿ok? ese imperio aunque fue un imperio muy importante que ejerció una influencia tremenda la prueba de ello es que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma de esta gente en el idioma de los griegos ¿vale? ese imperio cayó y hay cosas muy interesantes que contar acerca de ese imperio y se levantó un cuarto imperio que está representado por los las piernas de hierro y fue un imperio que casi casi duró mil años tenés en cuenta que todos los miembros del cuerpo humano el miembro más largo son las piernas y por eso las piernas representan al imperio romano pero hay dos piernas y así como había dos brazos que representan a los medos y a los persas también había dos partes del imperio romano muy importante oriente y occidente ¿vale? la capital del imperio romano en oriente ¿cuál era? Constantinopla y la capital del imperio romano en occidente era Roma ¿vale? este fue el imperio del nuevo testamento este es el imperio que conoció Cristo que empezó en el 476 hasta el 900 y pico después de Cristo de todos los cuatro imperios que aquí se menciona en la Biblia que iban a aparecer a lo largo de la historia de la humanidad el único que encontramos en el nuevo testamento es el imperio de los romanos estos tres ya habían desaparecido en la época de Cristo el babilónico el medopersa y el griego ya no existían aunque lógicamente dejaron mucho de su influencia y bueno todavía se pueden ver vestigios y ruinas y monumentos de estos imperios pero que desaparecieron antes de Cristo el antiguo testamento la tanaj como se llama en hebreo nos relata la historia del imperio babilónico nos relata la historia del imperio medopersa pero no dice absolutamente nada del tercer imperio que es el imperio de los griegos no tenemos información en nuestras Biblias sobre el imperio griego pero en el concilio de Trento siglo XVI concilio de Trento siglo XVI la iglesia católica a través del papa de turno decidió incluirle decidió por su cuenta y libre albedrío meterle siete libros más al antiguo testamento y uno de esos libros yo les recomiendo que lo lean se llama primera de macabeos y segunda de macabeos por eso si alguien te dice oye porque la Biblia de ustedes tiene 66 libros y la de los católicos tiene 72 es que ustedes le han quitado libros no es al revés no es que nosotros le hayamos quitado libros es que ustedes le han metido libros ustedes le han metido siete libros más en el concilio de Trento siglo XVI esos libros por ejemplo se llaman sabiduría judí tobías primera y segunda de macabeos y esos libros de primera y segunda de macabeos son la historia son la historia de la influencia del imperio griego durante durante el tiempo que se dividió el imperio griego cuando Alejandro Magno se muere pues se divide en cuatro que ya hablaremos en su momento acerca de eso y entonces el antiguo testamento termina contándonos la historia de los medos persas pero claro si tú estás estudiando esta profecía tú dices bueno pero y entonces los griegos es que el antiguo testamento no termina contándonos la historia de los griegos y cuando empiezas el nuevo testamento ya te encuentras a los romanos poncio pilato el césar de roma etcétera etcétera entonces tú dices ¿qué pasó con el tercero? tú sabes o debes saber que entre el antiguo testamento y el nuevo testamento hay cuatrocientos años de silencio donde no se cuenta nada ¿vale? y entonces por eso los griegos no aparecen en el antiguo testamento pero estaba profetizado por el señor de que habría un tercer imperio llamado el imperio de los griegos de los macedonios ¿de acuerdo? entonces lo que tienen que aprenderse sí o sí de memoria y no es tan complicado son ocho palabras oro plata bronce y hierro mira que fácil oro plata bronce y hierro babilonia babilonia medopersia grecia y roma ya está con esos cuatro materiales ustedes saben que la interpretación del sueño del rey de Nabucodonosor consistía en revelarle al rey Nabucodonosor la historia de cuatro imperios que tendrían mucho que ver con el pueblo de Dios tanto en el antiguo como en el nuevo testamento podríamos contar cientos de cosas de cada uno de los imperios por ejemplo este imperio el babilónico fue el que destruyó el primer templo por ejemplo ¿vale? fue el segundo imperio de los medos persas el que permitió la reconstrucción del segundo templo por ejemplo ¿verdad? ahí está en este segundo periodo en este segundo templo está la historia del famoso libro de Esther donde está Suero donde está el rey Artajerges el rey Darío ¿vale? el rey Ciro todo eso ocurre bajo el gobierno de los medos persas el segundo imperio que hubo ¿vale? hay muchas cosas que se pueden contar acerca de cada uno de estos imperios fue el cuarto imperio fue el cuarto imperio el que por así decirlo inventó el sistema de muerte más despiadado y humillante del mundo que es la crucifixión y era el que estaba profetizado que emplearían con la figura de Cristo por eso el Mesías no podía haber nacido antes del imperio romano porque prácticamente no existía la crucifixión ¿vale? fue el imperio griego con su cultura y su filosofía y su idioma tremendamente rico el que utilizó el Señor para la traducción de la Biblia por primera vez la primera vez que se tradujo la Biblia la Biblia en el Antiguo Testamento ¿vale? el Nuevo Testamento aún no estaba escrito fue en el idioma griego y esa versión se llama se conoce como la versión o la Biblia de la Septuaginta porque se llevaron a 70 intérpretes de la Biblia a la ciudad de Alejandría y allí se les pidió que tradujeran la Biblia y esa primera traducción se llamó la Biblia de la Septuaginta ¿de acuerdo? ahora bien esta imagen fue un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor ahora pueden entender ustedes la soberbia de este rey cuando le dice Daniel tu reino es solamente la cabeza de oro pero cuando tu reino caiga se levantará un segundo un tercer y un cuarto imperio pero si ustedes siguen leyendo el libro de Daniel se van a dar cuenta que en el capítulo 3 él manda a construir una imagen toda de oro desde la cabeza hasta los pies como diciendo yo no reconozco yo no acepto por mucho que se haya humillado y por mucho que haya reconocido que el Dios de Daniel era el verdadero hay un momento en el que reflexiona y dice ¿cómo? que va a haber un segundo imperio un tercero y un cuarto de Sonada él manda construir una estatua de oro les voy a leer unos versículos simplemente del capítulo 3 el reino Bucobonosor verso 1 hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos su anchura era de 6 codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia un atentado contra la revelación divina como diciendo toda la estatua va a ser de oro porque mi reino va a durar eternamente y para siempre y ese fue el gran milagro de aquellos tres jóvenes que dice la Biblia que no quisieron postrarse ante la imagen de oro y fueron arrojados dentro de un horno de fuego y el señor los salvó milagrosamente de la muerte y otra vez el reino conozor cae de rodillas y reconoce que el dios de estos chicos es el dios verdadero pero bueno vendrán otros momentos en los que demostrará su soberbia y su orgullo porque a pesar de las cosas tremendas que está viendo él sigue como decimos aquí erre que erre con su actitud de no querer reconocer las cosas entonces queda claro la interpretación de este sueño queda claro ¿no? ¿vale? los cuatro imperios ya fueron parte de la historia pero ¿qué es lo que ocurre? en el capítulo 2 del libro de Daniel es donde aparece este sueño con su correspondiente interpretación pero a su vez Daniel también tiene un sueño en el capítulo 7 entonces vamos al capítulo 7 del libro del profeta Daniel y vamos a leer algunos versículos en esta tarde los hermanos de Bélgica nos están escuchando bien ok perfecto le mandamos un saludito a todos los hermanos de Bélgica y a todos los que nos están viendo de muchas partes hermanos de Estados Unidos y de México y de muchos lugares que el Señor les bendiga a todos Daniel capítulo 7 y van a ver lo importante que es entender la interpretación de este sueño que tuvo Daniel para poder entender los primeros versículos que leímos en esta tarde de Apocalipsis capítulo 13 donde no se entendió nada pero vais a ver que importante Daniel capítulo 7 voy a pedirles a algunos de ustedes que lea un versículo yo leo el siguiente pero tienen que leerlo fuerte porque estamos grabando ¿de acuerdo? Daniel 7.1 en el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo a Daniel un sueño ven ya no es tan aboconosor como rey ahora es Belsasar pero sigue estando el reino de Babilonia tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaban en su lecho luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto alguien que lee el versículo 2 Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y es aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar versículo 3 dice y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar la primera era como león y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre versículo 5 y aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que de otro tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así levántate y devora mucha carne después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las otras hollaba y las sobras perdón hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos mientras yo mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego había también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo estamos en el versículo ahora el 13 miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas lo sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido se me turbó el espíritu a mí Daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas escuchen estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra primer dato interesante verso 18 después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras espantosa en gran manera tenía dientes de hierro uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies así mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía yo que de este cuerno que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que la anciano vino y se hizo justicia a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino podríamos seguir leyendo todo el resto del capítulo que no tiene desperdicio y creo que es bueno que lo leamos porque lo que más le llamó la atención a Daniel fue la cuarta bestia sobre todo dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y desmenuzará despedazará perdón y los diez cuernos significan que desde el reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y tres reyes derribarán y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo tiempos y medio tiempo pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí Daniel mis pensamientos me turbaron y mis rostros se desmudó pero guardé el asunto en mi corazón tremendo las visiones y los sueños que esta gente tenía ya el primer sueño del reino de los cognosor quedó interpretado ahora vamos a interpretar vamos a decir qué es lo que significan estas cuatro bestias que ustedes tienen aquí en la imagen no sé si se si se verán bien porque depende de donde estén sentados se ve mejor o peor primer animal que vio Daniel un león con alas un león con alas segundo animal que ve un oso con tres costillas en la boca y dice que está apoyado sobre una pierna más que de otro luego ahí hay una falta de estabilidad tremenda tercer animal que ve un leopardo con cuatro cabezas y la cuarta bestia que ve una cabeza diez cuernos terrible espantosa destructiva sin piedad sin misericordia y fue algo que le espantó tanto a Daniel que él más que nada quería saber qué significaba qué representaba la la cuarta bestia ahora la interpretación de este de qué representan estos animales es exactamente la misma que la interpretación del capítulo 2 de Daniel la cabeza de oro representa o representaba a Babilonia ¿sí o no? sí al lado de la cabeza pongan el león con alas representa también a Babilonia es lo mismo lo que pasa que Daniel como siervo de Dios ve la ferocidad de los reinos mientras que digamos que Nabucodonosor como rey lo que ve es la grandeza de los reinos el oro la plata etcétera etcétera ¿no? lo rápido que atacaba ese imperio está representado por las alas del león ¿verdad? el leopardo perdón el oso el oso representa a los menos persas exactamente igual uno de los dos era más fuerte que el otro los persas eran más fuertes que los medos y por eso está apoyado sobre una pata más que de otra las tres costillas que lleva en la boca representan tres naciones que le voy a decir qué naciones representan tengo aquí otra biblia apunten que esas tres costillas en la boca representan a Babilonia Lidia y Egipto Babilonia Lidia y Egipto Lidia 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 hay un lugar se llama Lidia no Lidia y Egipto y Egipto perdón no Lidia no Lidia 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 y Egipto Lidia el leopardo de cuatro cabezas representa al imperio de los griegos el imperio de los griegos tengo que ponerle aquí al móvil batería porque si no no me voy a quedar sin batería un dato que les quiero dar y apúntenlo porque es muy importante tener en cuenta a la hora de querer interpretar correctamente la profecía las cabezas son imperios y los cuernos son naciones eso es un dato muy importante que tienen que tener en cuenta si quieren interpretar lo que es el tema profético las cabezas siempre son reinos y los cuernos naciones naciones o pueblos ¿vale? ¿ok? y la cuarta bestia representa a Roma el imperio romano los diez cuernos diez cuernos pero una cabeza una cabeza esa misma bestia la van a ver en el apocalipsis con los diez cuernos pero con siete cabezas en vez de con una ¿vale? ya explicaré por qué representa a Roma a Roma pero no se olviden que la Biblia dice que de esa bestia o de ese territorio que ocupó esa bestia de Roma saldrán diez cuernos diez naciones y de esos diez cuernos sale uno que es lo que llaman el cuerno pequeño que hablaba blasfemia contra los santos del altísimo que le hacía guerra a los santos del altísimo y los vencía ahora en ese momento los santos del altísimo no eran los cristianos la iglesia ni existía la iglesia ni había nacido estamos estamos cientos de años antes de Cristo ¿vale? por lo tanto está haciendo una referencia directa a los ataques que recibirían los santos en aquel momento que era el pueblo de Israel ¿vale? para saber ubicar cada cosa en su sitio entonces tenemos que el oro y el león con alas es Babilonia es lo mismo pero visto desde dos puntos de vista diferentes uno como estadista que es lo que era el rey Nabucodonosor otro como profeta el leopardo perdón el oso el oso es medio persa exactamente igual que la plata la plata del pecho y los brazos el bronce que representa a los griegos está representado por el leopardo de cuatro cabezas ¿por qué? porque cuando muere Alejandro Magno su imperio se divide en cuatro apunten estos cuatro nombres son un nombre un poquito raro pero es bueno que los anoten Lisimaco Lisimaco Seleuco Ptolomeo y Casandro Lisimaco Repito repito sí sí voy despacio perdón Lisimaco me hacen así los hermanos me hacen así Lisimaco Seleuco Ptolomeo y Casandro eso eran los cuatro generales que se repartieron el territorio que le perteneció a Alejandro Magno que muere a la edad de 30 años cuando él intenta reconstruir la ciudad de Babilonia ¿ok? ¿cuál es el tercero? a ver Ptolomeo Ptolomeo Casandro Seleuco Silimaco sí pero Ptolomeo Casandro Seleuco y Lisimaco recuerden ese nombre Seleuco porque ustedes van a oír mucho del imperio griego que tiene que ver mucho con Israel de los famosos Seleucidas los Seleucidas cuando ustedes vayan a leer en la Biblia católica esos libros de historia de Israel que le añadieron como dije antes en el siglo XVI con siglo de Trento al Antiguo Testamento ustedes van a encontrar un personaje terrible terrible llamado Antíoco Epifanes ese era un Seleucida porque el imperio romano se dividió en cuatro y la parte que a él le correspondió era la parte que conocemos hoy en día como Israel y este es el que coge un cerdo y lo sacrifican en el altar en el templo de Jerusalén porque podríamos hablar mucho largo y tendido acerca de las estrategias de estos cuatro imperios por ejemplo el primero destruyó el templo él no quería que hubiera ningún templo más que el de ellos pero el segundo imperio manda a construir el templo el tercer imperio no lo destruye pero lo profana y el cuarto imperio lo vuelve a destruir entonces son las distintas estrategias de Satanás a lo largo de la historia de cómo él ataca al pueblo de Dios uno lo destruye a otro intenta que se asimilen a la cultura de los griegos de hecho el templo en la época de los griegos se había convertido en una especie de gimnasio donde tenían sus ídolos y sus estatuas ¿te dan cuenta? entonces todo esto es muy interesante que lo sepas y la cuarta bestia la cuarta bestia es nada más y nada menos que Roma ¿sí? vamos a ponerles aquí los hermanos para que sigan viendo el estudio ¿ok? ¿de acuerdo? les voy a poner aquí una imagen aquí tienen ustedes por ejemplo ¿veis? al oso ¿veis? el oso con las tres costillas en la boca representa a los medos persas ¿sí? vamos a ver si puedo ponerles otras imágenes porque a veces como dice el refrán una imagen vale más que mil palabras ¿no? tenemos por ejemplo miren esta imagen de este aquí tenemos el león el león el león con las alas ¿quién era el león con las alas? Babilonia ahí lo tenemos bueno en algunos lugares aquí en Santa Cruz hay edificios que en lo alto tienen un león con alas de hecho hay una compañía de seguros hay una compañía de seguros que su símbolo es el león con alas y hay edificios de los antiguos masones en Santa Cruz de Tenerife que aparecen en las fachadas y en las azoteas leones con alas porque se identifican con el imperio con el imperio de Babilonia la palabra Babilonia viene de Babel que significa confusión esa famosa torre de Babel allí se estaba construyendo y cuál era la capital en aquel tiempo de esta gente pues era Nínive a donde quería mandar el señor a su siervo el profeta Jonás entonces vamos a ir otra vez a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a cambiar las palabras que aparecen ahí por los nombres de los imperios y vas a ver cómo lo vas a entender ahora perfectamente al principio Apocalipsis 13 1 y 2 lo leímos y nadie entendió nada ahora vas a ver que lo vas a entender perfectamente con esta pequeña explicación que te he dado alguien que merea los dos primeros versículos por favor me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo ok ahora vamos a sustituir el nombre de los animales por los imperios que representan vuélvenlo a leer otra vez por favor ustedes ahí en Bélgica y los hermanos que nos ven por ahí intentenlo hacer en casa pero cambiando el nombre del animal y sustituyéndolo por el imperio que representa o simboliza ok otra vez me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia en otro versículo que ya les daré el mar representa las naciones vale tenía siete cabezas diez cuernos en sus cuernos diez diademas sobre sus cabezas un hombre blasfemo y la bestia la bestia que vi era semejante a un leopardo y quien es el leopardo el imperio griego griego la bestia que vi era semejante se parecía a un griego sus pies es decir la forma como se movía la forma como actuaba era como de un persa de un medo persa y la forma como hablaba o se comunicaba o se expresaba como un babilónico entonces hay una mezcla porque ven que el león es babilónico el leopardo es Grecia el oso son los medos persas y la bestia es Roma pero ahora ya no es un animal el que representa un imperio sino que ahora es una mezcla una mezcla lo que representa a esta última bestia y esta bestia de la cual se está hablando aquí en Apocalipsis 13 es el anticristo en Apocalipsis capítulo 13 ya lo estudiaremos en su momento se habla de dos personajes una bestia que es el anticristo y otra bestia que es el falso profeta otro personaje completamente diferente digamos que el anticristo va por la línea política es el político de turno el que gobierna y el falso profeta es el que se encarga digamos de lo religioso de lo espiritual por decirlo de alguna manera entonces uno dice bueno si el anticristo o la bestia como se lo llaman en el Apocalipsis es semejante a un leopardo o a un griego uno tiene que indagar y estudiar fuera de la Biblia como era el estilo de vida de la gente griega y uno dice era gente que le daba una importancia tremenda al aspecto físico miren la cantidad yo no sé en otros países pero alrededor de nuestra iglesia hay siete gimnasios y todos llenos es decir es un hombre que le va a dar una importancia tremenda a la imagen al aspecto físico es interesante una persona que se va a cuidar una persona que va a dar una imagen atractiva una imagen llamativa porque así eran los griegos se cuidaban hasta decir basta pero cuidado porque eran bisexuales la mayoría de los griegos les gustaba tanto a las mujeres como los hombres como los niños como los animales como lo que pareciera estamos viviendo unos tiempos donde hoy en día hay mucha gente que dice no me gustan las mujeres me gustan los hombres terrible eran hedonistas es decir el placer como meta el placer como objetivo pasarlo bien disfrutar de la vida sean drogas sea sexo sea lo que sea así eran los griegos eran gente culta la cuna de toda la filosofía tiene su origen en Grecia eran gente culta no eran estúpidos no eran ignorantes eran gente culta luego sabían expresarse sabían hablar lean los discursos ustedes de Platón de Aristóteles de Sócrates eso es eso es alucinante la riqueza el vocabulario verdad la demagogia que utilizaba aquella gente la oratoria que tenían todo eso lo va a tener este tipo verdad porque se va a parecer a un griego pero además dice que sus pies su forma de actuar era como de un oso y los osos son los persas oigan hablar ustedes a los persas te cautivan hablan así muy suave no es como los árabes que hablan muy brusco muy cerrado muy bruto el idioma el persa es muy suave en su forma de hablar muy tranquilo te cautiva no han visto los gatitos persas lo lindo que son son así los persas son cautivadores son seductores te atrapan su forma de ser es impresionante pero dice la Biblia que su boca es como la de un león destructivos a más no poder entonces te das cuenta que es una mezcla es una mezcla de culturas es una mezcla de pueblos de influencias del pasado te das cuenta lo importante que es saber lo que significan los animales del antiguo testamento porque si no no te enteras a la hora de interpretar el nuevo pero hay un dato muy importante la última parte del versículo 2 dice que el dragón y el dragón en la Biblia quien es Satanás es uno de los muchos nombres que recibe Satanás en la Biblia dragón Satanás diablo serpiente antigua etcétera el dragón o Satanás le dio poder su trono una sede de gobierno y grande autoridad sería interesante preguntarnos donde está la sede de gobierno mundial o por lo menos europea de Satanás hoy en día porque cuando estudiemos las iglesias del apocalipsis ustedes van a ver que hay un mensaje a una iglesia y a esa iglesia le dice el señor yo sé donde ustedes tienen su congregación ustedes tienen la iglesia ustedes se congregan donde hoy por hoy Satanás tiene su trono pero Satanás no tiene hoy en día su trono allí entonces tú te vas a dar cuenta de que las naciones que se van a unir en los últimos tiempos para apoyar al anticristo son naciones que surgen del antiguo territorio del imperio romano y entonces uno tiene que estudiar la historia y preguntarse y los romanos que parte del mundo conquistaron América no Oceanía tampoco los romanos conquistaron toda Europa todo el norte de África y Oriente Medio por eso ven dos por eso ven dos piernas porque una pierna representa un continente y la otra pierna representa la otra parte África y Occidente que es curioso que el único continente del mundo que se ha unido militarmente económicamente políticamente etcétera 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 ¿cuál ha sido? Europa 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 hace años se enfrentó en una guerra donde murieron 65 millones de personas donde franceses alemanes ingleses austríacos polacos todos se odiaban sin embargo hoy en día son amigos y se juntan todos a comer en la misma mesa hubo una primera guerra mundial donde murieron millones de personas es decir el único continente donde se han llevado a cabo dos guerras mundiales ha sido Europa y sin embargo hoy en día se han unido y hay una sede de gobierno hoy por hoy en Europa que está desde donde nos están viendo ahora mismo nuestros hermanos de Bélgica allí en Bruselas desde donde está la sede de gobierno europeo y lo que se aprueba ahí afecta para bien o para mal al resto de Europa de hecho los españoles los franceses los alemanes etcétera tienen sus eurodiputados sus representantes en ese lugar donde se dictan leyes de todo tipo entonces se dan cuenta de que lo que antes era un sueño o algo imposible que incluso tuviéramos una moneda en común los alemanes los franceses los italianos los belgas los portugueses los griegos etcétera hoy en día es una realidad ¿verdad? el euro Europa hasta nuestro nombre hasta el nombre hasta el nombre de nuestro continente tiene nombre de mitología griega estudien yo no les voy a decir pero estudien ustedes indaguen quién fue Europa quién fue Europa de dónde viene el nombre Europa era parte de la mitología de la historia griega todos se dan cuenta que el imperio griego ha caído pero la influencia griega sigue estando hoy en día vamos entre nosotros de una forma tremenda tremenda entonces por una parte uno ve gente muy culta pero por otra parte ve a esa gente tan culta que son después unos auténticos salvajes y unos auténticos liberales porque va a haber una mezcla de cultura de salvadismo de religiosidad de espiritualidad ah y una cosa los griegos eran muy religiosos no se olviden ustedes que cuando el apóstol Pablo fue a Grecia al aerópago dice que caminó por la mañana y luego por la tarde lo invitaron a compartir la palabra y dijo hermanos o amigos veo que ustedes sois gente muy religiosa porque tenéis dioses para todo incluso observé que tenéis un altar donde hay abajo al pie del altar una inscripción que dicen al Dios no conocido por si acaso se nos queda alguno por no adorar también lo adoramos y Pablo aprovechando esa coyuntura dijo yo vengo a hablar de ese Dios que ustedes ignoran y que comenzó a predicar en la palabra entonces vamos a estudiar en estas clases paso a paso como poder interpretar los capítulos del libro del apocalipsis pero antes de meternos a estudiar en profundidad los capítulos y los personajes tenemos que tener las herramientas para interpretar ya sabemos interpretar los materiales si yo les digo la plata los menos pesos el oro babilónico el leopardo de cuatro cabezas que representa la división la división del imperio griego cuando muere Alejandro Magno los cuatro generales ya sabemos quienes son los griegos la bestia con una cabeza y después los romanos el león con alas los babilónicos bueno ahora nos quedan los caballos que cambian de color en el libro de Apocalipsis y también nos queda también no solamente el tema de los caballos sino también el lenguaje simbólico que se emplea cuando se habla de algunos imperios en particular como por ejemplo el macho cabrío y el carnero eso lo vamos a ver la próxima semana como hay una batalla entre el macho cabrío y el y el y el y el carnero como se enfrentan el uno al otro como hay un cuerno que le crece de una forma enorme de una forma desproporcional todo eso lo vamos a ir viendo porque el libro de Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico y hay que dominarlo pero luego una cosa que yo creo que es fundamental es después con toda esta información saber poner cada pieza en su lugar es decir todo el mundo había oído hablar algo del anticristo de la marca de la bestia del falso profeta de Aramagedón vale ahora con todas esas piezas donde va cada una que es primero en los sellos las copas las trompetas el caballo negro el caballo blanco el amarillo que va primero la marca de la bestia o el arrebatamiento de la iglesia que va segundo la gran tribulación o todo eso hay que saber ponerlo en su sitio y la próxima semana Dios mediante vamos a poner aquí en la pizarra vamos a hacer por orden los acontecimientos vamos a dar algunos versículos como mínimo tres por cada acontecimiento para que ustedes puedan demostrar yo creo en esto por esto por esto por esto porque lo dice la Biblia y aprendernos el orden y explicar cada uno de esos acontecimientos ¿de acuerdo? entonces yo quiero darles lugar ahora para que si hay alguna pregunta de lo que yo he explicado esta tarde que es básico y elemental para poder profundizar en otros textos de la Biblia cualquier pregunta que tengan la hagan ahora que quede que quede grabada que también quede grabada la respuesta y así de esa manera pues si algo no ha quedado lo suficientemente claro que lo pregunten ahora ¿de acuerdo? a ver ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el material que hemos dado en esta tarde? por favor con toda libertad la pueden hacer ahora ¿sí? Pastor los cuatro generales que cuando Alejandro Magno que se separaron ellos ellos también por supuesto formaron parte de lo que es ahorita Europa entonces ¿qué fueron cuáles fueron los sitios donde ellos se establecieron? muy buena pregunta los cuatro generales que se encargaron de administrar el territorio que había sido previamente conquistado por Alejandro Magno se repartieron diferentes zonas unas zonas tocaba Europa yo lo voy a decir exactamente el próximo día ¿sí? otros tomaron territorios de África otros territorios tomaron por ejemplo lo que sería Palestina y Siria y Jordania entonces eso es muy importante eso es muy importante porque de de uno de esos cuatro de uno de esos cuatro viene el anticristo y eso es muy importante porque nosotros tenemos que saber el anticristo qué características como humano tiene yo sé que hay películas en Hollywood donde aparece Satanás teniendo relaciones sexuales con una mujer y nace el anticristo eso es un película el anticristo tiene padre y tiene madre el anticristo es un político de carne y hueso que se dará a conocer que tendrá un poder tremendo una influencia tremenda a nivel mundial que tendrá apoyo militar apoyo económico apoyo político de muchas naciones y que va a llevar en un principio a muchas naciones digamos a la prosperidad a la abundancia etcétera pero que al final quebrantará todos los pactos y acuerdos y convenios que previamente había firmado y establecido incluido uno con el pueblo de Israel ¿verdad? les traicionará y entonces se volverá el peor gobernante de todos los tiempos con matanzas y con guerras y con injusticias tremendas pero muy importante la pregunta que tú has hecho porque tenemos que saber esos cuatro generales qué territorio dominaban por eso dije antes los famosos Seleucidas los Seleucidas la famosa guerra de los Asmoneos la famosa guerra de los Macabeos la palabra Macab significa en hebreo martillo los Macabeos eran los que golpeaban los que intentaban golpear y destruir al imperio de los griegos que por un tiempo lo consiguieron cuando volvieron a consagrar el templo de Jerusalén ya viene la famosa fiesta de Hanukkah y todo eso que ya lo explicaremos en su momento pero la próxima semana te digo exactamente el territorio que ocuparon ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta que ustedes quieren hacer o los que están viendo en directo quieren hacer alguna pregunta sobre la clase de hoy? quiero que quede bien clara la interpretación la explicación de Daniel 2 y Daniel 7 por hoy con eso nos podemos dar por satisfechos y ya la próxima semana si Dios quiere estudiaremos las otras partes ahora finalmente quiero mostrarles esta imagen que ya es una mezcla de los diferentes imperios que ustedes ya conocen aquí está la bestia la bestia con los 10 cuernos ven que tiene algo del oso ven que tiene algo del leopardo ven que tiene algo del león es una forma simbólica de describir la naturaleza y la esencia de este personaje siniestro llamado el anticristo ¿vale? a través de figuras de animales te dice cómo es esta persona ¿vale? dime esto es simplemente una imagen una representación de cómo va a ser el anticristo es un ser humano con nombre apellido con pasaporte con huellas digitales con padre con madre todo lo que pasa cómo describir a ese personaje cómo podemos describir su forma de actuar su forma de pensar su forma de reaccionar bueno pues a través de aquellos animales que en el antiguo el testamento representaban imperios que existieron y entonces se hace una especie de mezcla de esos animales para describir cómo es su naturaleza como persona ¿sí? ¿quedó claro? ¿sí? ¿ok? ¿alguna pregunta más? la otra bestia y el dragón iban por separado pero tendrán un carro estarán interconexionados totalmente sí la primera bestia del apocalipsis 13 que surge del mar dice en el versículo 1 vi subir del mar una bestia y la describe la otra la del versículo 11 dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como un dragón son dos bestias diferentes pero están vamos totalmente unidas vinculadas se apoyan mutuamente porque dice que que esta bestia el falso profeta como se le llama hace que adoren y que sigan a la a la a la primera bestia pero lo curioso es que después la primera bestia destruye a la segunda bestia primero se apoyan y luego se matan entre ellos que es lo que muchas veces hemos visto los cananeos aquellas siete naciones de canaán eran los filisteos los amorreos los en fin todas las naciones se odiaban se mataban entre ellos pero cuando tenían un enemigo en común se unían para hacer fuerza para pelear contra israel pero luego después entre ellos se mataban y entre ellos se odiaban como por ejemplo pasa hoy en día en el mundo árabe que se odian entre ellos se matan entre ellos pero luego cuando tienen que pelear con un enemigo más poderoso que ellos se unen pero es como el barro con el hierro que dice que así como no pega se quieren unir naciones que tienen un enemigo en común pero en el fondo en el fondo no dejan de odiarse y de matarse el uno al otro tremendo ¿vale? y por ejemplo en este caso ahora se va a firmar el 14 de mayo que se cumple justamente el tiempo de independencia de creación de Israel este movimiento ecuménico que se está haciendo que se quiere firmar ahora en mayo con el el papa el vaticano no sería simbólicamente la representación así de este falso profeta bueno vamos a ver en la biblia que nos dice la biblia acerca del falso profeta la biblia nos habla muchísimo nos da datos muy interesantes porque claro vamos a ver uno dice bueno el anticristo vale tiene que venir pero bueno como reconocemos a este señor si ya está si no está de donde tiene que venir como es como no es la biblia te da un montón de información porque si no para que me dice que va a venir el anticristo si no me dice como va a ser y como tengo que reaccionar el falso profeta si va a venir un falso profeta y tal que parece un cordero a priori pero que luego cuando habla es un demonio pero como puedo reconocerlo la biblia nos da unos datos hasta de como se visten hasta de como se van a vestir como van a actuar entonces claro con todos esos datos tu los analizas y comienzas a descartar bueno estas características las cumple por ejemplo este sector o esta religión si o no no entonces esto no puede ser y estas características pegan con esta religión pues no y estas características que me dice aquí la biblia pegan con esta dice ostras pues si pega muchísimo porque además te dice hasta donde va a tener su sede de gobierno desde donde van a gobernar entonces claro ante estos datos uno que vamos a suponer que uno es imparcial y uno dice bueno yo quiero saber esta gente quienes son pues tengo que coger a los budistas tengo que coger a los musulmanes tengo que coger a los hinduistas tengo que coger a los católicos tengo que coger a todo el mundo y por descarte tengo que ir seleccionando y diciendo bueno pues las características que me proporciona la biblia pegan más con esta gente que con aquellos entonces todo eso lo vamos a ver porque la biblia y sobre todo el apocalipsis se escribió para darnos información no para confundir darnos información en un lenguaje simbólico pero que cuando tenemos las herramientas como ustedes ya hoy ustedes ya hoy pueden interpretar el apocalipsis capítulo 13 muchísimo mejor que hace una hora porque ya sabes lo que representan los animales hace una hora no tenías a lo mejor ni idea pues cada semana tú vas a tener un montón de datos es como una plantilla yo la pongo encima del texto y digo ah el dragón significa esto la bestia significa lo otro y te vas a dar cuenta de que vas a disfrutar porque ahora ahora sí que lo entiendo ahora sí que lo entiendo y el anticristo y falso profeta que será musulmán no se sabe de religión europeo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo sí 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 la Biblia lo dice como también dice que una de las señales será que se unirán cuatro potencias y una de ellas desaparecerá será convertida en polvo yo lo puedo traerlo más claro bueno de lo que hemos leído esta tarde habla de cuatro imperios que se levantarían que finalmente serían destruidos y al final se levantaría un imperio eterno y claro uno se pregunta ¿y el imperio eterno cuál es? el que no va a ser destruido nunca yo tengo años diciendo señor una de las señales va a ser que cuando se empiezan a unir cuatro potencias esas potencias ¿cuál será? no no más de cuatro más de cuatro se van a unir porque todavía no hemos entrado claro que ustedes quieren saber todo de golpe pero cuando vayamos por ejemplo al libro del profeta Ezequiel el profeta Ezequiel te habla de God, Magot, Merced y Tubal porque estamos hablando de bestias estamos hablando de animales no no pero ahora ahora vamos a entrar a naciones y bueno ¿quién es God? ¿dónde está God hoy en día? ¿dónde está Mesek? ¿dónde está Tubal? entonces uno tiene que decir bueno esas naciones antaño tenían un nombre pero hoy en día siguen siendo las mismas con otros nombres hay naciones hay naciones que se siguen llamando hoy en día exactamente igual que como se llamaban en la Biblia por ejemplo Siria siempre Siria siempre se ha llamado Siria siempre Egipto siempre se ha llamado Egipto pero hay naciones que existen hoy en día con otro nombre pero que uno tiene que conocer como se llamaban en la Biblia esas naciones para saber decir ah mira quienes son mira quienes son los famosos Ismaelitas hoy en día nadie se llama Ismaelitas pero son 10 naciones el señor le dijo habrán 10 naciones saldrán de tu hijo Ismael y quienes son los árabes porque después hay un lío con esto bueno los árabes quienes son los árabes que hay mucha gente que no saben quienes son los árabes hay gente que tiene en común el Corán y una religión pero no son árabes por ejemplo los egipcios no son árabes los egipcios no son árabes los iraníes no son árabes tú le dices a un iraní que es un árabe y lo estás insultando él te dice yo soy persa yo no soy árabe pero es que leen el Corán pero es que ellos son no y luego dentro de la misma religión hay ramificaciones que se odian están los suníes están los shiíes uno de Arabia Saudí no tiene nada que ver con un iraní pero el iraní tiene que ir a Arabia Saudita porque ahí está la Meca los marroquíes los marroquíes tienen en común el idioma pero son bereberes que también es otra cosa que también hay que conocer quiénes son los bereberes y todo eso como también se dice que el anticristo no vendrá solo sino que aseguran que va a venir acompañado de un sistema si bueno es que hoy ha sido la primera clase estamos hablando de las bestias estamos hablando de los cuernos y entonces ya entraremos en detalle sobre todo estos personajes ¿de acuerdo? aquí tengo otra fotografía es que por fotografía le puedo poner miles ¿no? otra fotografía también de la bestia con los cuernitos no se olviden del famoso cuerno pequeño voy a ver si la puedo poner un poquito más grande para que la puedan ver por favor repasen los apuntes que hoy han han tomado nota repasen los apuntes la próxima semana seguiremos estudiando ¿les parece bien esta hora? 7 de la tarde oramos oramos al Señor somos despedidos sé que es mucho material sé que es mucha información pero poco a poco poco a poco tomen nota que el Señor les dará sabiduría y memoria para retener todo esto oramos hermanos te damos muchas gracias Padre Celestial por esta primera clase que hemos podido tener te pedimos que sea de bendición todos estos estudios cada semana gracias por todos los hermanos que aparte de los que están aquí van a ver y escuchar estos vídeos estas enseñanzas te pido en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús que nos des mucha sabiduría y capacidad y memoria para poder retener y memorizar todos estos datos y sobre todo Señor para estar velando y orando porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y las profecías se están cumpliendo de una forma tremenda y queremos Señor estar preparados no distraídos no despistados para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche sino estar esperándote Señor y diciendo como tu siervo Juan ven pronto Señor Jesús gracias por esta primera clase te damos gracias por los que la han podido ver y participar de ella y te rogamos Señor que tú traigas bendición y conocimiento a tu pueblo en el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén y Amén que el Señor les bendiga hermanos nos vemos el próximo martes saludos a nuestros queridos hermanos que nos han estado viendo en directo de Bélgica a través de una llamada de WhatsApp que el Señor les bendiga y a todos los que nos están viendo que el Señor también les bendiga que el Señor les guarde a todos bendiciones para todos chau chau mis hermanos queridos chau chau bendiciones que el Señor les bendiga